Međugorje Međugorje es un pequeño pueblo que pertenece a Bosnia-Herzegovina. Hasta hace no mucho tiempo, un pueblo totalmente desconocido, en una nación también pequeña, a escala mundial. Sin embargo, el nombre de Međugorje se oye cada vez más. Seis muchachos afirman ver a la Virgen desde el 24 de junio de 1981. Hoy ya son adultos. Según su testimonio, la Virgen se le sigue apareciendo todos los días, a la misma hora, y frecuentemente ella les da mensajes destinados al mundo entero. Todos se preguntan con interés, cada vez mayor, si es verdad que la Virgen María se está apareciendo en Međugorje desde hace tantos años. Millones de personas han peregrinado ya a aquel lugar, y es incalculable el número de los que han vuelto, narrando una experiencia asombrosa, a través de la cual se han encontrado con el amor de Dios, que ha cambiado sus vidas para siempre. Muchos dicen haber allí encontrado la fe, y muchos otros hablan de haber recuperado allí una fe que habían perdido. Se habla también de milagros, de curaciones físicas inexplicables, se habla de familias desunidas, que han vuelto a unirse, de vidas rotas que han sido sanadas. Međugorje no deja indiferente a nadie. Unos están a favor, creen que la Virgen se aparece allí, y otros están en contra, y dicen que todo es un engaño. Queremos mostrarte de cerca el lugar y los hechos. Que conozcas a los videntes, y todo lo que está sucediendo. Que veas por ti mismo, para encontrar la respuesta. Que también tú, puedas visitar aquel lugar, que a tantos les ha cambiado la vida, porque cuando han vuelto, ya no eran los mismos. Este es el Monte Pôtes-Bordeaux, un lugar que suscita gran interés en el mundo entero. Aquí se encontraban el 24 de junio de 1981, dos niñas de 16 años, Ivanka y Mirjana. Ivanka vio a la Virgen, aquí, en la cima de la colina. Se lo indicó a Mirjana, y ella no hizo caso, se marchó, pero una fuerza interior, le trajo de nuevo a este lugar, y también ella vio a la Gospa. En este documental, os vamos a explicar, y a contar, todo lo que hay que saber, de este lugar. El 24 de junio de 1981, dos chicas de 16 años, caminan al pie de la colina del Pôtes-Bordeaux, a las afueras del pueblo de Međugorje. Quieren dar un paseo a solas, para hablar de sus cosas. Llegan a un lugar, y se sientan frente a frente. Una de ellas mira hacia abajo, y la otra hacia arriba, hacia el monte. Esta última, Ivanka, dice en un momento dado, Mirjana, yo creo que la Gospa está ahí, en el monte. Mirjana al principio no le hace caso, ni siquiera mira, y se marcha. Pero después, movida por una fuerza interior, vuelve, y también ve a la señora. Otra amiga de su misma edad, Vizca, acaba de pasar por allí. Mira allá arriba, le dicen las dos. Vizca se burla de ellas, y se va corriendo. En el camino, se encuentra con Iván, de 16 años. Le cuenta lo de sus amigas, y deciden ir a ver de qué se trata. Llegados al pie de la colina, también ellos ven a la señora. Al día siguiente, sienten un fuerte deseo, un impulso interior, difícil de explicar, de volver al mismo lugar, a la misma hora. Vizca pasa a buscar a su amiga, Marilla, y al pequeño Jacob, de 10 años. El segundo día, estos seis jóvenes, ven a la Virgen María, quedando formado el grupo definitivo, de los videntes. A partir de entonces, la Virgen María, cuando le preguntaron su nombre, dijo, Soy la reina de la paz. Continuó apareciéndose diariamente, a los seis jóvenes, a las 17.40 horas, según el testimonio, de los videntes, parece tener unos 16 años, con los cabellos negros, y los ojos azules, y es de una belleza incomparable. Međugorje pertenecía entonces a Yugoslavia, actualmente a Bosnia-Herzegovina. Las autoridades comunistas, alarmadas por la progresiva difusión de los hechos, y por la gran cantidad de personas, que acudían al lugar, trataron por todos los medios, de disuadir a los videntes, y a la gente. Sin embargo, nada consiguió detener, el testimonio de estos jóvenes. ¿Quiénes son los videntes de Međugorje? Ellos son personas normales, sencillas. Todos viven en el barrio de Villakovichis. Detrás de mí tengo la casa de Mirjana. Enfrente está la casa de Iván. Cercano a él está la casa de Jacob. En esta parte del documental os vamos a hablar de ellos, para que les conozcáis. Vizca Iván Kovic-Mijatovic. Nació el 3 de septiembre de 1964 en Villakovichis, Međugorje. Está casada con Mario Millakovichis. Y tienen dos hijos. Viven en Kreingrak, cerca de Međugorje. Recibe apariciones de la Reina de la Paz cada día, a las 17.40. Hasta el momento, conoce nueve de los diez secretos. Su entrega a los peregrinos es incansable, ejemplar. María le ha encomendado rezar por los enfermos y ella misma ha sufrido muchas enfermedades que lleva con gran amor y paciencia. La Reina de la Paz también ha narrado a Vizca toda su vida. Ella tiene escrita esta narración en tres cuadernos que serán publicados cuando la Virgen se lo indique. Mirjana Trayicevic Soldo. Nació en Sarajevo, el 18 de marzo de 1965. Está casada con Marco Soldo y tienen dos hijas. Vive con su familia en Millakovichis, Međugorje. Ha recibido de la Virgen diez secretos, el último, el día de Navidad de 1982. Desde ese momento ya no ve a la Virgen diariamente, sino una vez al año, el 18 de marzo. Mirjana conoce las fechas exactas de los diez secretos. ¿Qué sucederá y dónde? Su misión es orar por aquellos que no conocen el amor de Dios. Además, desde el 2 de agosto de 1987, el día 2 de cada mes, recibe una aparición de la Virgen María, en la cual la Reina de la Paz ora por los no creyentes e invita a todos a unirse con ella en esta oración. Según ha indicado la Reina de la Paz, la oración por los que no conocen el amor de Dios es de gran importancia en estos momentos. En este día, Mirjana recibe un mensaje que ella transmite a los peregrinos al terminar la aparición. María Paolovic Lunetti Nació en Villacovici, Međugorje, el 1 de abril de 1965. Casada con Paolo Lunetti, tienen cuatro hijos, todos varones. Vive con su familia en Monza, Italia, y viaja con frecuencia a Međugorje, donde pasa largas temporadas. Desde el 1 de marzo de 1984, la Reina de la Paz le comunicaba un mensaje semanal para la parroquia cada jueves. Desde el 25 de enero de 1987, los mensajes son una vez al mes, siempre el día 25. Por eso actualmente, cada día 25 del mes, la vidente transmite un mensaje de la Reina de la Paz, destinado al mundo entero. Hasta el momento, le han sido revelados nueve secretos. Sigue viendo a la Virgen María todos los días, a las 17.40. La Reina de la Paz le ha encomendado orar por las almas del purgatorio y por aquellos que han consagrado su vida a Dios. Iván Dragicevic nació en Villakovich, Međugorje, el 25 de mayo de 1965. Hasta el momento, la Virgen le ha confiado nueve secretos. Sigue viendo a la Reina de la Paz cada día, a las 17.40. Iván está casado con Loren Murphy y tiene cuatro hijos. Vive con su familia parte del tiempo en Boston, Estados Unidos, y parte del tiempo en Villakovich, Međugorje. Ha viajado por todo el mundo dando testimonio del mensaje de María, la Reina de la Paz. Es un testimonio profundo y sereno. Su misión es la de rezar por los jóvenes y por los sacerdotes. Ivanka Ivankovic-Elez Nacida en Villakovich, Međugorje, el 21 de junio de 1966. Fue la primera en ver a la Virgen María cuando paseaba con Miriana el 24 de junio de 1981. Está casada con Raiko Elez y tienen tres hijos. Vive con su familia en Miletina, muy cerca de Međugorje. Hasta el 7 de mayo de 1985 tuvo apariciones todos los días. Ese día recibió el décimo secreto. A partir de entonces ve a la Virgen sólo una vez al año, el 25 de junio, aniversario del primer encuentro con la Virgen y con frecuencia ese día recibe un mensaje de la Reina de la Paz que ella comunica a todos. De todos los videntes, es la que menos aparece en público. La intención por la que María le ha encomendado rezar es por las familias. Jacob Cholo nació el 6 de marzo de 1971 en Sarajevo. Está casado con Annalisa Barossi. Tienen tres hijos. Vive con la familia en Međugorje. Es el más joven de los videntes y desde hace años tiene la tarea de encomendar a la Virgen a los enfermos y orar por ellos. Jacob tenía tan sólo 10 años cuando comenzaron las apariciones y vio por primera vez a la Reina de la Paz. Tuvo apariciones diarias hasta el 12 de septiembre de 1998. Ese día la Virgen le confió también a él el décimo secreto, diciéndole que a partir de esa fecha la vería sólo una vez al año, el día de Navidad. Ese día todos los años Jacob recibe un mensaje de la Reina de la Paz que él comunica a todo el mundo. Junto con Visca le fue concedido ver el cielo, el purgatorio y el infierno. Da testimonio de esto cuando habla con los peregrinos. Su testimonio es jovial, franco y directo, hablando al corazón de las personas para invitarlas a la conversión. El número de videntes es elevado si lo comparamos con las apariciones más conocidas de la Virgen ya aprobadas por la Iglesia. En Lourdes solamente una niña vio a la Virgen. En Fátima fueron tres los niños que la vieron. En Međugorje el número es mayor, seis videntes. Esto crea escepticismo en algunos. ¿Por qué tantos videntes? Miriana ha explicado que lo comprenderemos cuando se cumplan los secretos. Mientras tanto, podemos decir como dato a tener en cuenta que no se han podido encontrar contradicciones entre los testimonios de los seis. Y esto es significativo. Cuando comenzaron las apariciones, la presión hacia aquellos niños que todavía eran adolescentes fue muy grande. Pero los seis se mantuvieron unánimes. Después, con el paso de los años, el testimonio de todos se ha mantenido idéntico. Esta es la Casa Parroquial en los primeros años de las apariciones de Međugorje. Actualmente se ha convertido en las oficinas de la parroquia. Aquí, los videntes han tenido muchas de las apariciones con la Virgen. Y también aquí, en este lugar, se han efectuado muchos de los exámenes médicos. Como conclusión, ¿qué diríamos de esto? La afirmación de los médicos de que estas apariciones son verdaderas. Con el fin de certificar si su testimonio es verdadero, los videntes han sido sometidos a numerosísimas pruebas a lo largo de todos estos años, llevadas a cabo por diferentes equipos de varios países, por científicos, creyentes y ateos especializados en materias diversas, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, otorrinolaringólogos, oftalmólogos, radiólogos, etc. El primer estudio médico fue realizado ya en el año 1982. Concluyó que los videntes eran personas perfectamente normales y que los éxtasis eran auténticos. Otro estudio científico, este de gran importancia, es el realizado por el profesor Henri Joallet, a petición del prestigioso teólogo René Laurentin. Este estudio fue realizado por todo un equipo de científicos con los más modernos aparatos. Tras unas profundas investigaciones, escribió un libro con las conclusiones. Los últimos estudios médicos y científicos a los videntes han sido realizados a petición de la Santa Sede, hace pocos años, también por prestigiosos científicos. Los resultados médicos, cuyas conclusiones han sido unánimes, pueden ser resumidos en varios puntos. 1. Ninguno de los videntes muestra una estructura mental histérica ni es especialmente propenso a la sugestión y la función imaginativa es equilibrada, son sociables. 2. El electrooculograma muestra que durante la aparición cesan los movimientos del ojo, los párpados no reaccionan a los movimientos externos ni a la luz, no ven la pantalla colocada delante de sus ojos, sin embargo, la actividad cerebral es la propia de quien está viendo algo. 3. Aunque la voz de los videntes no se escucha durante las apariciones, las imágenes del movimiento de los músculos del diafragma muestran los mismos contornos que cuando se habla normalmente, pero ellos no escuchan los sonidos del mundo exterior, aunque las vías auditivas bajo la corteza cerebral funcionan con normalidad y muestran la actividad específica de quien está escuchando una voz. 4. La simultaneidad mientras caen de rodillas al inicio de las apariciones, al igual que en la desaparición y reaparición de la voz durante la oración del Padre Nuestro y la reacción unánime de los ojos no tiene ninguna explicación científica. 5. En base a todas las pruebas se puede decir que durante las apariciones los videntes no duermen, no están soñando y está excluida cualquier enfermedad mental o influencia de carácter patológico. 6. Todos los resultados obtenidos sugieren que está excluida cualquier enfermedad o fraude logrado con el ejercicio o la coordinación entre los videntes. Por lo tanto, la ciencia nos dice que los videntes realmente están viendo una imagen ante sus ojos y están escuchando su voz. No mienten cuando afirman esto. Está científicamente demostrado que ven y oyen algo o a alguien. Por supuesto, lo que los aparatos no han podido captar es la imagen y la voz que ellos ven y oyen. También es muy llamativo que los videntes nunca se han opuesto a ser examinados por todos estos equipos científicos. Han prestado su colaboración para dejar más de manifiesto la verdad sobre las apariciones de la Reina de la Paz. No se puede hablar con argumentos serios sobre un faraude o un engaño. Lo que estáis viendo ahora es el Centro Mir, Centro de Información de la Parroquia de Međugorí. En este lugar se recogen los archivos y expedientes de cientos de curaciones que han ocurrido aquí. También, aquí, en este lugar, los peregrinos pueden venir a recoger por escrito los mensajes que da la Virgen a los videntes. Se traducen a los distintos idiomas, el mensaje del día 2 de cada mes, el mensaje del día 25 de cada mes y todos los mensajes extraordinarios que les da nuestra Madre del Cielo. Međugorje suscita tanto interés entre la gente que se calcula que más de 40 millones de peregrinos han visitado el lugar desde el inicio de las apariciones, incluyendo muchos cardenales, obispos, sacerdotes, consagrados y laicos de todas las condiciones. ¿Por qué va alguien a Međugorje? Las respuestas son tan variadas como la cantidad de personas que van. Algunos han acudido por curiosidad, otros como un viaje turístico, otros movidos por una situación personal difícil y esperando encontrar una ayuda en este lugar misterioso del que tantos hablan. Otros han venido buscando una respuesta a las preguntas que no encuentran solución. Hay un dato cierto, el número de personas que vuelven a sus casas transformadas es incontable. Hablamos del fenómeno de la conversión. Una experiencia muy fuerte que sacude el interior de una persona y produce en él una visión nueva del mundo y de todo lo que él sucede. Es una experiencia por la que alguien descubre el amor de Dios, se siente inmensamente amado y a partir de entonces entiende toda su vida y todo lo que sucede desde esa nueva mirada. Para muchas personas que viajaron a este lugar Dios simplemente no existía. Muchas otras vinieron a Međugorje considerándose creyentes pero con una fe llena de dudas o vivida como algo secundario y sin importancia real. Muchos de ellos volvieron diciendo ahora creo Dios existe me conoce y me ama. Nadie me lo ha contado lo he descubierto en Međugorje y no tengo ninguna duda de ello. Otros volvieron diciendo yo creía era católico iba a misa pero ahora he descubierto el verdadero significado de la fe. Ahora me he encontrado con el amor de Dios y todo es diferente. Ahora la fe da sentido a mi vida. Antes la fe solo era una costumbre recibida. En todas las apariciones verdaderas de la Virgen María Dios ha dado signos para que todos puedan creer a quienes dicen estar viendo a la Virgen y recibir mensajes de ella. Este signo son los milagros. Son una especie de sello que Dios pone para demostrar que lo que dicen los videntes es verdadero. Los milagros son hechos científicamente inexplicables. Ante un milagro el científico dice yo puedo asegurar que este hecho ha ocurrido. La ciencia lo demuestra. Mis aparatos científicos reflejan de una manera indudable que esto es verdad. Pero científicamente no puedo explicar qué fuerza ha producido este hecho porque humanamente hablando no podemos encontrar una explicación. Científicamente eso no podía suceder. En Međugorje Dios ha puesto este sello. Han sucedido cientos de curaciones físicas científicamente inexplicables. Personas que estaban diagnosticadas con enfermedades incurables e irreversibles y que después de peregrinar a Međugorje o después de invocar en la oración la protección de la Reina de la Paz han quedado inexplicablemente curadas de su enfermedad. En el Centro de Información Mir de la Parroquia de Međugorje se encuentran archivados los informes médicos y teológicos completos de más de 150 casos de curaciones milagrosas. de la Parroquia de la Parroquia de la Parroquia de la Parroquia Estamos en Tigelina localidad cercana a Međugorje a este lugar fue destinado el párroco de Međugorje el que había allí al comienzo de las apariciones el padre Yoso él estando aquí recibía a muchos peregrinos que venían a escuchar cómo explicaba los mensajes de la Reina de la Paz él resumió y sintetizó sus mensajes en cinco cosas las cinco piedras de Međugorje él animaba a vivirlas para vencer a Satanás ¿cuáles son estas cinco cosas? son la oración la importancia del contacto con Dios diariamente frecuentemente la asistencia a la Santa Misa todos los días para participar del amor y del sacrificio del Señor Jesús el ayuno a pan y agua la importancia que tiene esto en nuestra vida para purificar nuestro cuerpo y nuestra alma la lectura de la Sagrada Escritura que es también importante para nuestra educación y vivencia de la fe y la confesión con la frecuencia que sea necesaria o al menos una vez al mes la reina de la paz ha venido a la tierra para mostrarnos el camino hacia el cielo Dios nos envía a la Virgen María para que en unos momentos de gran confusión y desorientación podamos encontrar una luz y sepamos lo que tenemos que hacer para encontrar paz en esta tierra y alcanzar la felicidad plena al finalizar esta vida ella nos ha mostrado que existe el cielo y nos ha indicado el camino para llegar a él nos lo enseña a través de sus mensajes como una madre que habla a sus hijos ella nos habla al corazón nos guía y nos educa con amor maternal que nos dice la reina de la paz en sus mensajes que es lo que tenemos que hacer la oración queridos hijos orad y aprovechad este tiempo porque es tiempo de gracia estoy con vosotros e intercedo ante Dios por cada uno de vosotros para que vuestro corazón se abra a Dios y al amor de Dios hijos míos orad sin cesar hasta que la oración se vuelva para vosotros alegría gracias por haber respondido a mi llamada la llamada a la oración es constante en Međugorí la reina de la paz no cesa de repetir una y otra vez queridos hijos orad orar es abrir el corazón a Dios es entrar en un diálogo personal con él es ponerse a escuchar su voz que habla con cada ser humano orar es también hablarle a Dios los mensajes de Međugorí son una escuela de oración la madre nos está enseñando a orar hablar con Dios en Međugorí hay una gracia especial de oración quien acepta a la reina de la paz en su vida por una fuerza interior concedida por Dios se ve impulsado a orar y desea la oración como madre que enseña a sus hijos de manera sencilla ella nos ha aconsejado la oración del rosario con el rosario aprendemos a orar su llamada es a rezar el rosario completo todos los días para que a través de una oración prolongada nuestra vida misma se convierta en oración la eucaristía la reina de la paz ha puesto en el centro de sus mensajes la eucaristía vivir la misa con el corazón es lo más importante de la vida los videntes repiten siempre lo que les dijo la virgen si tenéis que elegir entre la santa misa y una aparición elegid siempre la santa misa porque en la misa mi hijo está con vosotros queridos hijos deseo llamaros a vivir la santa misa muchos de vosotros habéis experimentado la alegría y la belleza de la santa misa pero también hay quienes no vienen de buena gana yo os he elegido y Jesús os está dando sus gracias en la santa misa por tanto vivid conscientemente la santa misa y que cada venida os llene de alegría venid con amor y acoged con amor la santa misa gracias por haber respondido a mi llamada junto con la santa misa la reina de la paz nos pide adorar constantemente al señor presente en el sacramento del altar en el pan consagrado está presente dios está presente el mismo jesucristo quien lo adora encuentra la fuente interior de paz y de amor que llega hasta la vida eterna también esta tarde queridos hijos os estoy agradecida por haber venido aquí adora adora ininterrumpidamente al santísimo sacramento del altar yo estoy siempre presente cuando los fieles están en adoración en ese momento se conceden gracias días especiales la confesión una de las imágenes que más asombran de meyugorri son las interminables filas de espera ante los confesionarios es difícil encontrar otro lugar del mundo en que tantas personas se acerquen al sacramento de la reconciliación por ello meyugorri es conocido como el confesionario del mundo de hecho la gospa ha pedido a todos la confesión mensual ella habla de que es necesario confesarse para una verdadera conversión y para alcanzar la paz que procede del señor queridos hijos mi oración hoy es para todos vosotros que buscáis la gracia de la conversión llamáis a la puerta de mi corazón pero sin esperanza ni oración en el pecado y sin el sacramento de la reconciliación con Dios abandonad el pecado y decidíos hijos míos por la santidad solamente así puedo ayudaros y escuchar vuestras oraciones e interceder ante el altísimo gracias por haber respondido a mi llamada la biblia muchas veces los hombres decimos dios no me habla dios no me dice nada dios está mudo no es así dios nos habla cada día de muchas maneras en concreto y de una manera muy especial y personal dios nos habla a través de la biblia la biblia es la palabra de dios la palabra que dios dirige al hombre a cada hombre para hablarle al corazón la virgen nos enseña a descubrir la biblia y a tomarla en nuestras manos para encontrarnos con dios a través de su palabra queridos hijos hoy os invito a leer todos los días la sagrada biblia en vuestros hogares colocarla en un lugar visible para que siempre os estimule a leerla y orar gracias por haber respondido a mi llamada poned en vuestras familias la sagrada escritura en un lugar visible y leedla para que esas palabras de paz fluyan en vuestros corazones el ayuno con la oración y el ayuno lo podemos todo en sus mensajes la reina de la paz ha dicho que con la oración y el ayuno pueden hasta cambiarse las leyes naturales pueden también detenerse las guerras las guerras entre las naciones y las guerras en las familias las guerras en la propia familia y en el propio corazón debido al gran poder del ayuno y a la gran necesidad actual la reina de la paz pide en sus mensajes de mellugori el ayuno a pan y agua los miércoles y los viernes queridos hijos hoy os invito a orar por la paz en este tiempo la paz está especialmente amenazada y necesito que vosotros renovéis el ayuno y la oración en vuestras familias queridos hijos deseo que entendáis la seriedad de la situación y que mucho de lo que ocurra dependerá de vuestras oraciones pero vosotros oráis poco queridos hijos estoy con vosotros y os invito a que con seriedad comencéis a orar y ayunar como lo hacíais en los primeros días de mi venida gracias por haber respondido a mi llamada san san juan pablo segundo manifestó en reiteradas ocasiones su opinión personal respecto a las apariciones de međugorje mostrándose no sólo favorable sino además otorgándoles una gran importancia a monseñor murilo sebastião ramos krieger arzobispo de florianópolis brasil que estaba a punto de viajar por cuarta vez al santuario de la reina de la paz le confirmó međugorje es el centro espiritual del mundo en 1987 en el curso de una breve conversación carol boitigua hizo a la vidente miriana dravizchevic la siguiente confidencia si no fuese papa estaría confesando en međugorje testimonio corroborado por el cardenal frantisek tomasek arzobispo emérito de praga pero quizá la afirmación más fuerte que realizó san juan pablo segundo acerca de las apariciones de međugorje es la que nos ha transmitido el arzobispo eslovaco pavel niđilika uno de los prelados más próximos al pontífice en una ocasión que el santo padre preguntó a su amigo se había estado en međugorje este le contestó que no ciertas autoridades vaticanas se lo habían desaconsejado el santo padre le pidió que fuese y después volviera a contarle lo que viese y le comentó međugorje es la continuación de fátima es la realización de fátima la santa sede constituyó una comisión internacional para el estudio de las apariciones de međugorje el 17 de marzo de 2010 la comisión compuesta por cardenales obispos peritos y expertos ha estado presidida por el cardenal camilo ruini esta comisión ya ha terminado su investigación y ha presentado sus resultados a la congregación para la doctrina de la fe dicha congregación remitirá su informe al santo padre el cual tiene la decisión final con respecto a la postura de la iglesia en las apariciones de međugorje mientras tanto los fieles pueden creer en la veracidad de las apariciones de međugorje ateniéndose al juicio definitivo de la iglesia cuando éste se produzca uno de los temas que suscita mayor interés en el mundo entero es el tema de los secretos la virgen maría a los videntes el comienzo el comienzo de las apariciones les dijo que les iba a comunicar diez secretos de los seis videntes solo tres conocen estos diez secretos los otros conocen solo nueve por el momento es Mirjana la elegida por la reina de la paz para revelar los secretos al mundo entero y para ello ha tenido que elegir a un sacerdote de su confianza llamado padre Petar será a él cuando le revele cada uno de estos secretos y él diez días antes de cada uno de ellos ayunará a pan y agua y tres días antes de que sucedan los dará a conocer al mundo entero el hecho y el lugar donde ocurra aquí en la colina del podbordo estoy situada en el lugar donde quedará visible el gran signo que ha concedido Dios por medio de la reina de la paz es un signo visible indestructible perdurable lo podremos ver todos y filmar como veis esto es una gran señal Dios nos concede los secretos para nuestra conversión una poderosa llamada para que tú y yo volvamos a él no esperemos a que ocurran los secretos comencemos hoy en su testimonio a los videntes explican que la virgen les ha manifestado a cada uno de ellos que les comunicaría diez secretos hasta ahora tres de los videntes han recibido los diez secretos Miriana Ivanka y Jacob los otros tres han recibido nueve Visca Iván y María el cumplimiento de estos secretos constituirá una gran prueba de la verdad de las apariciones de María en Međugorje y una llamada poderosa de Dios al mundo para que vuelva a él Miriana explica lo siguiente La Gospa me encomendó ser quien revele estos secretos cuando ella decida para ello he tenido que escoger a un sacerdote de mi confianza para revelarle esos diez secretos se llama Petar Liubichik tengo que decirle a él diez días antes lo que va a suceder y dónde él deberá pasar entonces siete días en ayuno y oración tras los cuales tres días antes se lo dirá el mundo el padre Petar Liubichik nació en el año 1946 haciendo un cálculo de su edad podemos comprender de manera clara que falta poco para el inicio de estos acontecimientos los secretos no buscan una predicción del futuro para saciar la curiosidad de nuestra razón que desea apartar el velo del porvenir al contrario se muestran como llamadas que Dios nos hace a fin de mover nuestro corazón a la conversión no miran ante todo al futuro sino al presente a que nos convirtamos hoy a Dios los secretos no han de llevarnos a vivir atemorizados porque son una llamada a la esperanza Dios nos envía con amor a la Virgen María madre nuestra y reina de la paz ella viene a abrir nuestro corazón a Dios a la fe en Él viene a enseñarnos lo que debemos hacer para encontrar la paz que proviene de Dios y apresurar el triunfo de su corazón con respecto al cumplimiento de los secretos Miriana explica la Virgen nos dice lo que he empezado en Fátima lo culminaré en Međugorje mi corazón triunfará y eso es lo que quiere decir eso es lo que va a ocurrir los videntes dan testimonio de que María ha prometido dar al mundo una gran señal el tercer secreto se refiere a esto ella dejará un gran signo en Međugorje en la colina de las apariciones podrá ser visto por todos será evidente que no está hecho por mano humana y será permanente e indestructible también podrá ser filmado y fotografiado los videntes han explicado que conocen la fecha en que este gran signo tendrá lugar y saben exactamente en qué consistirá porque lo han visto pero no les está permitido describirlo con más detalles también han dicho que el tercer secreto será un signo que Dios en su misericordia ofrecerá al mundo entero y una ayuda para que se conviertan aquellos que no creen en el amor de Dios pero han insistido en que no debemos esperar al comienzo de los secretos para convertirnos en este documental os hemos hablado de las apariciones de la Reina de la Paz depende de ti responder a esta llamada abre tu corazón a la Virgen a la Reina de la Paz que ella te bendiga con su bendición maternal a la Virgen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!